¿Cómo son? La actividad política parece enfocada a negociar las condiciones que deben reunirse para que el gabinete de Mirta Vázquez reciba el voto de confianza en el Congreso. La salida del ministro del Interior y el abandono de la convocatoria a una asamblea constituyente son por ahora los dos obstáculos de mayor consideración. A ello se añade el rocambolesco nombramiento de Richard Rojas como embajador en Venezuela. Mientras tanto, el ministro de Economía multiplica los mensajes de optimismo económico y afirma que algunos indicadores son desde ya superiores a los que se registraban antes de la pandemia. Pero reconoce que el empleo no ha podido recuperarse. Que toda persona puede ganar su sustento a través de una actividad productiva debe ser uno de los objetivos supremos de una economía inspirada por valores humanistas. Por eso debemos aprovechar los cambios impuestos por la pandemia para corregir con audacia las razones por las que somos uno de los países con mayor informalidad laboral del mundo. El empleo digno no es la simple variable subordinada a la tasa de crecimiento. Y la informalidad no es, como algunos creen, una muestra de nuestro ingenio y de nuestra admiración por los emprendedores. Es sobre todo expresión de nuestra incapacidad para organizarnos con respeto a todos los actores sociales. La experiencia del trabajo a distancia, el aumento de la productividad y la adaptación a las nuevas condiciones de vida en familia han creado una realidad que nadie imaginó antes de la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, existen hoy 9 millones de desempleados y 10 millones de puestos de trabajo que nadie quiere asumir. ¿No podrán los partidos y el gobierno alejarse de sus cálculos de supervivencia y contribuir al diseño de una sociedad orientada al pleno empleo? Resignarnos a la inercia resultará más caro que invertir en la formación y adaptar el sistema educativo a la evolución de la sociedad. Las cosas como son.